Ah, por apoya, pues sí sé, una vez más reportando acá de la oficina de Arrabas Valle. Me disculpen que esté sin cejas, es parte de la ceremonia. Hay veces que hay que rasurarse la cabeza, la barba, lo que pasa es que a mí me crece rápido la barba y vuelvo y reitero, ojalá que me crezca rápido la ceja. Entonces, bueno, quería hablar sobre algunos detalles sobre Yoruba. Mire, mi posición, muchas veces me las preguntan, la gente me pregunta si yo estoy en contra del Yoruba afro-cubano. Yo no estoy en contra del Yoruba afro-cubano, no estoy en contra de los testigos de Yoruba, no estoy en contra de los católicos ni de nadie. Cada cual es libre de profesar su propia religión. Pero además, negar la cultura afro-cubana sería negar mi propia historia. Negar lo que soy. Yo sobre todas las cosas soy cubano, soy nacido en La Habana, Cuba. Nací en Jesús María, un lugar o un barrio de La Habana. Entonces, bueno, he tenido la posibilidad de viajar a algunos países. Y entonces, cuando uno viaja, te encuentras un cubano que te dice, no, no, a mí no me gusta la rumba. Bueno, ese es su derecho, ¿no? Pero tampoco puedes negar la rumba porque la rumba es parte de nuestra identidad como cubano, ¿no? Como lo que somos. No podemos negar un buen arroz moro o un tamal cubano porque dejaríamos de ser cubanos. Entonces, nada, mi postura en cuanto a la tradición afro-cubana es que esa es su tradición y está bien. Y hay que conservarla y le funciona simplemente así. Pero yo quisiera que determinadas cosas, si la pudieran agregar o mejorar dentro del culto afro-cubano, sería muy, muy bueno. Y además, para los propios tradicionales. Miren, el yorubano está muerto. Vive. Yorubano existe. Necesariamente, cuando tú llegas aquí a Yorubalandia, hay personas que no practican necesariamente ni la tradición y cece. Pero hablan yorubano. Entonces, familia, no podemos rezar puros disparates por ahí. No podemos cantar puros disparates que no tienen traducción. Hay que hacer un esfuerzo y tratar de aprender un poco. Miren, la palabra de cuarto o de ocha no es lo más correcto. Lo ideal es decir, idiocha. Es decir, idio quiere decir fondo, glúteo, etc. Entonces, es el lugar, cuando tú tratas de traducirlo al español, porque muchas palabras de yorubal, español, o muchas frases cuesta trabajo de traducirla. Tienes que pensar en yorubal y después pensar en español para que te dé un resultado. Es que en general, ningún idioma, por ejemplo, nosotros hablamos un poquito de inglés y no hay ningún idioma que tú lo puedas traducir literalmente. Así pasa en inglés, francés, en todos los idiomas. Entonces, idiocha es, la traducción más correcta sería lugar de asentamiento de ocha. Entonces, lo que las personas le dicen cuarto o ocha, lo más adecuado es decir idiocha, donde usted tiene ubicados sus orillas. Es así, como se dice, de la manera más correcta. Entonces, no digamos más cuarto o ocha, por favor. Esta es una tradición africana. Lo más correcto es decir idiocha. Es sería incorrecto decir idiocha. Por ejemplo, el templo de Aje, vas a encontrar un letrero bien grande aquí en Ileife que se llama idiocha. En el doshun, idiocha. Oshun, porque son los lugares de asentamiento de Aje, son los lugares de asentamiento de Oshun. Se habla de la historia que por ahí fue que descendieron esas divinidades de la cadena. En fin. Por cierto, el idiocha está precioso. El templo de Aje es un templo súper precioso y grandísimo. El idiocha también está muy precioso. Tiene un río cerca, ahí mismo al lado, el río Oshun, ¿no? Y es algo muy precioso. El Ileife restauró todos los templos aquí. Y los hizo prácticamente nuevos. Los pintaron generalmente. Generalmente ya te encuentran todos los templos aquí en estos momentos que hago este video en blanco. Y pintado de amarillo. Él lo quiso pintar exactamente como está pintado su palacio. El palacio de Lonín. A lo mejor dentro de unos años lo van a cambiar la pintura. Pero bueno, ahora mismo está pintado así. Entonces, no se puede decir Ildifa. El cuarto de Ifa sería Ileifá. Ahí donde los gobernadores guardan su Ifa. Guardan Ibao Du. Es decir, la divinidad que está relacionada con Ifa. Y generalmente pueden consultar. Hay veces que buscan otro lugar para consultar. No necesariamente tiene que ser en el Ileifá. Entonces tenemos dos palabras. Idiosha e Ileifá. Muchos alados tienen sus propias oficinas. En la oficina también consultan. Aparte del Ifa. Por ejemplo, yo estoy aquí mismo en la oficina de la Arabia Báez. Fíjense. Vamos a hacer un recorrido. Eso que ustedes ven ahí es el asiento del trono de la Arabia Báez. Y bueno, él aquí no tiene ninguna divinidad. Su oficina la tiene aparte de donde tiene su Ileifá. Y bueno, yo estoy aquí mismo en la oficina de la Arabia Báez.